jesse duplantis tuvo una conversación interesante con dios la contó sin pudor en su programa cuando lucía un traje azul marino pañuelo mostaza en el bolsillo superior de la americana y una melena blanca perfectamente tomada hacia atrás parece un dandy pero sólo un pastor evangelista de luciana eeuu en su plática el todopoderoso le ordenó que reemplazar a su actual aeronave por un falcon 7x un jet de lujo que cuesta 54 millones de dólares duplantis se preocupó por el reclamo ya que no podría pagarlo pero dios le fue claro en su respuesta de eso no te preocupes el secretario general de la organización de los estados americanos luis almagro tiene previsto enviar este miércoles a la corte penal internacional un informe de los grupos expertos que apunta a la comisión de delitos de la y esa humanidad en venezuela y considera al presidente nicolás maduro uno de los autores intelectuales de la represión el objetivo de almagro es que el tribunal con sede en la haya utilice la nueva información para abrir una investigación sobre la atroz campaña contra los opositores venezolanos o bien incorporarla a sus otras pesquisas sobre el asunto un día estaba muerto y al siguiente dando una rueda de prensa el periodista ruso arkady vachenko sobre quien las autoridades informaron de que había sido asesinado el martes en kiev apareció este miércoles ante los medios para demostrar que estaba vivo y reconocer que había participado en la pantomima de su falsa muerte para demostrar junto a las autoridades locales un verdadero plan de kremlin para acabar con su vida el servicio de seguridad de ucrania aseguró que ha trabajado casi dos meses en el montaje con el objetivo de detener a las personas que supuestamente habían recibido la orden de asesinar a vachenko